Pero acá abajo sabemos que saben bailar, sabemos que les saben, me gusta hacer pasos, lanzar, así que nos queremos que se suelten, ¿eh? Chiqui, ya vamos a ver, ya vamos a ver cómo ha ganado el Río Cuarto, más cortetero que hay, así que, invitarlos todos a disfrutar de esta noche de estar especial. ¡No! Nada más y nada menos que intento, y si en la vida no lo intenta, nunca lo vas a lograr. Disfrutando, está con lo dices, esta es la noche de la noche del Río Cuarto. ¡No! 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 ¡ No se acarra al espacio de ti, que los pensamos, que rápidamente entregamos un mundo, que carne es pura, y así nos rimos. Y todavía, no buscando la salida de este abrigo, que alguien tenga la planta porque me he pedido, y no sé cómo se camina si no voy contigo. Y todavía, no puedo comprar, pero no se borra, se me quedaron tantas cosas en tu cama, que siento que ese tiempo se descarra, y hasta tus palabras se descarra, y te voy contigo, 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 y te voy contigo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!